Yeah! 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 Esta es papatola, ya leo, pisale to mi mami Saben regacer en el party Yes! Listen up now Ay, chicas sexy Usted me hablo Yeah, yeah Conjo en su cuerpo Que me llamo Donde te mueves Me muevo yo Esta noche yo cambio los planes, suelto los metales, salgo con mi mame, en el amor sabe todo se vale, quiero entrale, quiero conectale, yo la llevo para el party en la pista, mami a mi me gusta como mueve esa nalgita, y como tu haces esos nuevos pasitos, ven a la cama inventan un truquito, y vamos a hacerlo de la forma salvaje, piel con piel sudando ya tu sabes, y que en el tigre que te pone a ti grave, tu uño en mi espalda, tu pierna en el aire, ay chica sexy, usted me habló, un buen super atracción, que me llamó, con mi te muevo, me muevo yo, lo que te digo, se que te gustó, es la primera vez que te viste agarrar, tu sabes que tu vas a emigrar no like, mami no te sabe amar con play, este es tu casa, you can stay ok, todo lo que tu quieres hacer, vamos a hacer, mami tu sabes que yo te quiero comer, también cocinar para ti mujer, porque yo te quiero atender, nene se reconoce que esto es como es, no lo hice así yo, ni tampoco usted, cuando dos personas se amane de mucho estrés, me robaste el corazón como un tren expreso, ya el tu no besa, ya el mira el gesto, ya no me ignores mami, ya me afecto, ya el tu no besa, esto es lo nuestro, se que te gusta claro por supuesto, ay chica sexy, usted me habló, o fue su cuerpo, que me llamó, donde te mueves, me muevo yo, lo que te di ma, se que te gustó, how we do, strictly para ti y yo, 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 Gracias.